El candidato a la presidencia de la FIFA, Príncipe Ali Bin Al Hussein, de Jordania, calificó de castigo colectivo la decisión de la entidad de cortar el financiamiento a la CONCACAF y la CONMEBOL por malos manejos individuales y les ofreció su ayuda en caso de ser elegido. En rueda de prensa en Ginebra, en la que expuso su programa de trabajo para el primer año de su mandato, se mostró absolutamente en contra del castigo colectivo impuesto a las asociaciones por culpa de algunos cuantos. Ali reconoció que ambas federaciones han estado bajo fuerte presión y señaló que pretende realizar un profundo cambio, tanto a nivel regional como en el organismo entero. La CONCACAF, que agrupa al fútbol de América Central, del Norte y el Caribe, y la CONMEBOL, que dirige al balompié sudamericano, están en el centro de un escándalo de corrupción revelado por la justicia de Estados Unidos, por el que han sido acusadas 41 personas, incluyendo las cabezas de dichas asociaciones, así como entidades. Con información e imágenes de Gabriela Sotomayor, corresponsal en Suiza, Notimex.